El presidente Guillermo Lazo se encuentra en México, donde participará del acto conmemorativo de los 200 años de la firma de los tratados de Córdoba, documento con el que se oficializó la independencia de ese país. Luego, el primer mandatario, junto al presidente Manuel López Obrador, recorrerá la hacienda San Francisco Tuxpan. Cerca de las 2 de la tarde, Lazo y López Obrador tendrán una reunión de trabajo para abordar temas de interés bilateral, como el ingreso del Ecuador a la Alianza del Pacífico, entre otros asuntos de índole comercial, migratorio y político.